Este libro en concreto es un libro estremecedor, no es para estómagos delicados, porque es un libro impactante, impactante por los temas que toca y por la forma. Es una forma muy directa. Me hallarán, anciana y muerta, cuatro años después de haber fallecido sola, tendida boca abajo en el suelo de la cocina. Un forense de manos cálidas palpará los huesos roídos por la grada, hurgará en la cobrilumbre de mi lora y, como era de esperar, encontrará una piedra del tamaño de un puño mientras murmura el nombre de Dios. Habré decidido mi carne para alojar la valencia de la uva pasa, morir es renacer, en el fruto seco de la vida y su bultor. Me encontrarán uva herida, nada mujer, y me revelarán roca y profecía en todos los teletrabios. No descansaré en paz porque se me tenga lástima. Enterránme de nubes, por favor. Llenad de nidos de golautrica en mi ataúd. Cubrirlos de rosas sería obsceno. Necesito escuchar la tierra, golpear la tapa. Los niños que acudan a traerme flores blancas perderán la inocencia por la oración.